El incendio se habría iniciado en horas de la tarde y causó preocupación en los habitantes cercanos al sector de la vía Altroje en Guaranda. Las llamas consumieron un bosque seco y pastizales. El flagelo continúa. Una parte ha sido ya controlada por los moradores del sector y la ayuda de la Policía Nacional y también del Ministerio del Ambiente. Aún no se puede contabilizar la extensión afectada por las llamas. Los comuneros de forma manual, bomberos y policías con motobombas trabajan en la mitigación del incendio que podría ser provocado. Todas las instituciones, bomberos, Cruz Roja, Policía Nacional acudimos inclusive personalmente al lugar del flagelo. No tenemos un aproximado, pero estamos haciendo ya la medición actualmente en el área controlada. El gobernador no descarta presentar la denuncia en la Fiscalía para que se inicien las investigaciones. Ya que vamos a tener difíciles consecuencias que lamentar mañana más tarde, pero para eso estamos nosotros y como gobernación, como gobierno nacional, estamos justamente para prevenir y evitar y atender de manera inmediata estos flagelos. En Guaranda, con cámaras de Paul Cuyán, Roberto Bonifaz, TC Televisión.